A principios de junio, varios países árabes liderados por Arabia Saudí cortaron sus relaciones diplomáticas con Qatar. Dos meses después, la crisis ha hecho mella en la economía del pequeño estado del Golfo. La disputa diplomática en Oriente Medio cumple ya dos meses y Qatar está comenzando a notar los efectos en su economía. La agencia Moody's rebajó este miércoles la calificación de Doha de estable a negativa. Y al mismo tiempo redujo el pronóstico de crecimiento de su PIB en 2017 al 2,4%, una caída significativa si tenemos en cuenta que el crecimiento medio del país de 2006 a 2014 fue del 13,3%. En primer lugar, en el sistema financiero, el comercio entre los bancos saudíes y qataríes se ha reducido. También ha habido un desabastecimiento de dólares, ya que cuando ocurrió esta crisis, la gente fue a los bancos a conseguir moneda extranjera. Doha ha tenido que realizar algunos cambios en su sistema comercial para evitar mayores daños económicos. Estos cambios van desde una reconfiguración de la cadena de suministro de alimentos y de la red de materiales de construcción a un ajuste de las fuentes de comercio internacionales. El gobierno de Qatar también ha aprobado la posibilidad de obtener visado de entrada al aterrizar para ciudadanos de más de 80 países. Con ello busca facilitar las cosas al sector turístico. Han cambiado algunas de las normas de visados para permitir que la gente venga a visitar Qatar. Y también han cambiado algunas leyes de inmigración para garantizar la residencia permanente a algunos residentes que han vivido aquí durante muchos años o que incluso han nacido aquí, pero que no tenían permiso. Todas estas medidas están diseñadas para crear confianza en la economía de Qatar y en la sociedad del país, porque los extranjeros juegan un papel muy importante. Esta disputa diplomática es la más importante de las que han afectado a la región en los últimos años. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto cortaron sus lazos y cerraron sus fronteras por tierra mar y aire con Qatar. Estos países acusan a Doha de financiar el terrorismo y desestabilizar Oriente Medio. El gobierno del país, sin embargo, ha rechazado de plano dichas acusaciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Kuwait han estado mediando entre las dos partes para rebajar las tensiones. Algunos analistas advierten que si el conflicto continúa, la crisis económica podría contagiarse a otras partes de la región. CGTN en Español